Música Estas funciones permiten procesar los datos de fecha y hora que obtienen del sistema para usarlos en la hoja de cálculo Permite el control automático de fechas, por ejemplo, para ser utilizado dentro de las planillas de control de vencimiento de cheques, por ejemplo Excel almacena la fecha como un número de serie para que pueda ser utilizado dentro de la hoja de cálculo De forma predeterminada, el 1 de enero de 1900 es el número 1 el día 1 y el 1 de enero de 2008 es el número 39.448 porque son 39.448 días después del 1 de enero de 1900 Esto quiere decir que cada día tiene un número designado en la línea del tiempo La mayoría de funciones convierten automáticamente los valores de fecha en números de serie Funciones de fecha Vamos a ingresar acá la fecha el 12 de enero de 1996 El día que nació una persona cualquiera Nosotros vemos esto como un formato Nosotros podemos cambiar el formato de las fechas Utilizando la opción formatos Y aquí podemos poner fechas largas, fechas cortas, poner los años adelante, los años atrás Pero estos son formatos Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es De que esto es un número Vamos a ponerlo en general Es el 35.076 Correcto? Es el número del día El día 1 En este caso En este caso el día 1 Pongámoslo acá El día 1 es el Si lo ponemos en fecha corta Nos va a dar el 1 de enero de 1900 Esto quiere decir Que cada día tiene un número Para poder hacer las evaluaciones correctas Porque en realidad las fechas son un poquito difíciles de calcular Porque son 365 días Cada 4 años hay 366 días Un año tiene 12 meses El mes Algunos tienen 28, 29, 30 y 31 días El día sirve 24 horas Etcétera Es un problema Entonces para evitar estos problemas Excel lo que ha hecho es Darle un número a cada día Y este es el número 35.000 Y lo va a convertir ahora en una fecha Correcto? Eso es el formato de fecha Colocando La primera función de fecha La función hoy Es una función que no tiene parámetros ¿Por qué? Porque solamente pone el día de hoy Saca el día del sistema No necesariamente el día de hoy Sino el día en que está configurado el sistema Correcto? Esa es la función hoy Una función que no tiene parámetros Porque lo único que hace es Saca el día que se encuentra en el sistema Correcto? Bien Veamos otra función Por ejemplo la función Año Va a extraer Acá me va a pedir Fíjense bien Que me va a pedir un número de serie Pero el número de serie está acá Acuérdense que hemos visto Que el formato se ve así Pero este es un número de serie ¿No es cierto? Entonces año La función año Ok Tenemos la función Mes Mes El número de serie sigue siendo este En realidad es un número de serie Nosotros lo vemos como una fecha Pero ya sabemos que es un número de serie Y por último El día ¿No es cierto? El día La función Día Correcto? De Aquí Disculpen Muy bien Ahora sí Correcto? De igual manera Como debemos ser las relativas Que es una celera relativa Si yo bajo va a ser B4 O sea que no hay ningún problema Podemos poner B4 B2 Muy bien Ahora para sacar la fecha La edad que tiene Sería igual A el año de hoy Menos El año en que nació Correcto? Igual pasaría con los meses ¿No? El mes de hoy Menos El mes en que nació Correcto? Y también tenemos los días ¿No? Sería igual Al día de hoy Menos El mes en que nació Entonces queremos decir Que una persona que ha Nacido el 12 de enero de 1996 Tiene 20 años Un mes Y 6 días Función Hoy Función Año Que saca el año De la fecha Función Mes Que saca el mes De la fecha Y función Día Que saca El día De la fecha Indicada Volviendo al ejercicio Vamos a ver La función de fecha Fin de mes Pero en este caso Primero vamos a ver El formato Vamos a ver Si Ponemos acá El que está a su costado Es igual A un Espacio en blanco Entonces Le ponemos Espacio en blanco Eso es para ver Esto de acá Si no es así Vamos a usar La función Fin de mes Fin de mes ¿De quién? De el de acá Correcto Muy bien Y me pide ahí La fecha inicial Que ya le dimos Ahora me va a pedir Los meses Si yo le pongo 0 Me va a dar El fin de mes De En este caso De febrero Si yo le pongo 1 Me va a dar El fin de mes De marzo Correcto Muy bien Y así sucesivamente Correcto Cierro fin de mes Y cierro El sí Me va a dar En este caso Voy a hacer lo mismo Voy a copiar La fórmula Dos veces Y ahora La vuelvo a pegar Y esta vez Vamos a cambiar En vez de F5 Vamos a ponerle F6 Para que vea El costadito Y en vez de E4 Vamos a ponerle El de arriba Listo Ahora sí Ahora sí Podemos Arrastrar Hacia abajo Las funciones De búsqueda Son funciones Sumamente útiles Para buscar datos En listados De información Este tipo De funciones Permiten Automatizar Por ejemplo Las tareas Que se realizan En las planillas De facturación De ventas Donde el artículo A facturar Su precio Y descripción Se extraen De un listado De precios Previamente Ingresados Simplemente Insertando El código Del mismo Función Buscar Primero Primero vamos a utilizar Una forma De poder Ingresar Los datos Rápidamente Con validación De datos Yo le voy a decir Que esta vez Acá sea Una lista Y vamos a ingresar Estos datos En la lista Listo Aquí yo puedo Seleccionar Cualquiera De los datos Como ustedes Pueden ver Muy bien Aquí vamos a poner La función Buscar Dice ¿Cuál es el valor Buscado? Antonio ¿Cómo? ¿En dónde Lo voy a buscar? Aquí Como ¿Y qué cosa Quiere que me vuelva Como resultado? Acá Y cierro Paréntesis Bien Decimos Por ejemplo Alex Y me va a decir No Le decimos Carlos Aquí A Carlos Y también Me va a decir No Pero le digo Roberto Y me va a decir Sí Función Buscar Función Buscar B La función Buscar B Va a buscar Dentro de una matriz Un dato El dato Que nosotros Le especificamos Pero Tenemos que tener En cuidado Lo siguiente Primero El dato Que se va a buscar Siempre debe estar Al lado izquierdo Y debe estar Ordenado No En este caso Ordenado En forma Alfabética De lo contrario Si es que no encuentra Por ejemplo Dice A B C No Che De F Va a buscar La G Como acá No hay G Inmediatamente Sale No sigue buscando Correcto Así que Tiene en forma Ordenada Para poder Trabajar Bien Vamos a hacer Una cosa Muy sencilla Vamos a seleccionar La matriz Sin seleccionar Los títulos Y le vamos a poner Un nombre Datos Ok Ahora vamos a poner Acá Cualquiera de esos nombres Puede ser Chota Muy bien Cierto Puede ser Chota Como decimos Y aquí vamos a poner La función La función Se llama Buscar V Y me dice Valor buscado El valor buscado Hoy en el caso es F2 O sea En este caso Chota Listo Como se llama la matriz Se llama Datos Ahí está Datos Correcto Y quiero que me devuelva Que El indicador de columna Si yo le pongo 1 Me va a devolver Chota de nuevo Si le pongo 2 Me va a devolver Paulín En este caso Me va a devolver Elvis Y si no Me dice Debe una cuenta En este caso Le voy a poner 2 Para que me devuelva El nombre Ya Y Puedo decirle Verdadero O falso Verdadero Por defecto No es necesario Colocarlo Pero Que sucede Cuando es verdadero Si no encuentra No chota Me va a devolver Lo más cercano Y eso para mi Es un error En este caso Entonces Por lo tanto Le digo Falso Para que Para que la coincidencia Sea Completa Si no hay coincidencia Me bota error Correcto Muy bien Repitiendo Es Buscar V Que cosa Lo que va a buscar Chota Dentro de esta matriz La matriz Se llama Datos Como ven ahí Datos En este caso Le voy a poner Que me devuelva La tercera columna Uno Dos Y tres Columnas Y Valor falso Para que sea La coincidencia Exacta Y listo Ahí está La función Buscar V La misma Tabla En forma vertical Horizontal En este caso Le vamos a poner Datos Dos Bien Ya tenemos La matriz Datos Dos Aquí tenemos El valor De búsqueda Y aquí vamos a poner La función Esta vez Vamos a usar La función Buscar H Que funciona Exactamente Igual Que buscar V Valor Buscado Vamos a buscar En una matriz Llamada Datos Dos Porque datos Uno es de la anterior Datos Dos Muy bien Nos marca Y quiero Y quiero que En vez de la columna Me dice Indicador De fila O sea Si encuentra Acá Chota Me va a devolver Si le pongo El 2 Me va a devolver Elvis Si le pongo 3 Me va a decir Debe una cuenta Le voy a poner El número 2 Y también Le voy a poner El valor falso Para que las coincidencias Sean exactas Correcto Muy bien Y voy a estar Repitiendo Buscar H Que voy a buscar La palabra ¿No? En la parte superior Chota Muy bien Lo voy a buscar En datos Dos Y esta vez Quiero que me devuelva El número Tres Y que las coincidencias Sean Exactas ¿Cierto? Buscar H Regresando a nuestro ejercicio Anterior Donde colocábamos Los meses Ahora vamos a Trabajar colocando El código Para que aparezca El producto La marca El precio Y todos los demás Para eso Nos vamos a la matriz Y aquí vamos a colocar Un código El número 1 El número 2 Que es el más sencillo Seleccionamos Lo que hicimos Se acuerdan Como lo que son Los famosos contadores Este es un contador fijo Muy bien Correcto Ahora vamonos A ir a general Y aquí Le voy a poner En personalizada Le voy a poner Que sean Cuatro Ceros O sea Va a salir Cero 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 Muy bien Entonces ya tenemos Cero Cero Correcto Ahora Regresamos a Create Primero vamos a colocar Disculpen Vamos a Crear Una Matriz Llamado Tabla 1 Correcto Tabla 1 Para hacer la búsqueda Tabla 1 Volvemos a entrar De nuevo Tabla 1 Y pueden ver Ahí que está Bien Hecho los preparativos Acá colocamos Un primer código Vamos a poner El número 1 También le vamos a dar El formato Lógicamente Para que todos Estén parejos Vamos a darle Cuatro ceros Cierto Para que todos Estén Iguales Muy bien Ahora sí Aquí voy a usar La función Buscar Muy bien ¿Cuál va a ser buscado? Vamos a buscar El código Donde lo vamos a buscar ¿No? En Tabla 1 Tabla 1 Ya Y en este caso Quiero que me devuelva El número 2 O sea La segunda columna Y el valor Falso Para que las coincidencias Sean exactas ¿De dónde saqué la columna? Muy sencillo Acá yo quiero El primero es 1 El código La columna 2 Es el producto La 3 Es el precio de fábrica Que no nos incluye La 4 Es el precio de venta Entonces aquí Vamos a colocar ¿No? El precio contado O sea Precio de venta Que es igual A Buscar Igual exactamente Busca el código En Tabla 1 Pero va a sacar El número 4 Y Coincidencia exacta Listo La marca Veamos la marca 1 2 3 4 5 6 Y 7 Entonces acá Es Igual Buscar B Código Tabla 2 Tabla 2 Tabla 1 Y el número 8 ¿No? 8 era Y falso Muy bien Falso Correcto 8 Y Falso Cerramos Cerramos paréntesis Y presionamos 8 Uy Hubo un pequeño error A ver Veamos 1 2 3 4 5 6 A Era el número 7 Entonces acá Presionamos F2 F2 Para editar Y en vez de 8 Le ponemos el número 7 Correcto Como todas Acá Las funciones Se repiten Lo más práctico Es hacer lo siguiente Seleccione Sin usar el símbolo Igual Presione Control C Escape Dos veces Y nos colocamos Acá Decimos Producto 1 2 ¿No es cierto? Acá está El producto Entonces aquí colocamos Igual Y Control V Chica Y el producto Es el número 2 Ya está Muy bien La marca Es el número 7 Entonces igualito Ponemos igual Control V Chica Y cambiamos El 2 Por el 7 Y listo Aquí Las medidas Vamos a ver Es 1 2 3 4 5 6 7 8 Este si es el 8 Entonces aquí vamos a colocarnos Acá Igual Cierto En la parte de arriba Por favor Se tiene que pegar en la parte de arriba Y lo vamos a cambiar el 2 por el 8 Con copiar y pegar Control C Control V Chica Igual acá Número de piezas Número de piezas Cada vez que nosotros cambiemos el código Número 5 Automáticamente va a cambiar todos los datos De mi opción de crédito Bien Vamos a sacar un cuadro estadístico de la siguiente tabla Para poder utilizar las funciones estadísticas Primero vamos a usar la opción La función Contar Dice bien claro Cuenta el número de celdas de un rango que contiene números En este caso Vamos a ver cual sería el rango Vamos a ver Vamos a ver el rango Tiene hijos Bueno vamos a ver si Le colocamos acá El rango Y va a contar todas aquellas Que tengan números Los que no tienen números No lo va a contar Correcto Muy bien Aceptamos Y nos va a dar 61 Tenemos una Función que se llama Una función que se llama Contar blancos Contar blancos Que va a ser Esta función Va a contar Todas las celdas Que no tengan Absolutamente nada Ni caracteres Ni números En este caso Va a contar Todos aquellos Que No tengan hijos Y aquí le vamos a dar Una somatoria Repitiendo La función Contar Cuenta las celdas Que Están Con Números No cuenta las celdas Que tienen texto Por si acaso Y este va a contar Todas las celdas En blanco Contar blanco Cuenta las celdas En blanco Bien Ahora en el cuadro estadístico Vamos a sacar Cuantas personas Están contratadas Y cuantas personas Están nombradas Para eso Vamos a usar Una función Una función Que se llama Contará Contará Dice Cuenta El número De celdas No vacías De un rango Me va a pedir El rango Yo le voy a decir Como es contratado Le voy a dar Le voy a señalizar Todas las Columnas De Los Trabajadores Contratados Y vamos a decirle Aceptar Correcto Ahora vamos a hacer Lo mismo Con Contará Lo mismo Pero esta vez Con los Nombrados Para contar Cuantos Cuantos Tenemos Contratados Y cuantos Tenemos Nombrados Y la sumatoria Siempre me va a dar 84 Recapotlando Nosotros Contará Que hace Cuenta Las celdas Que no Están Vacías En este caso Aquí Va a contar Las celdas También Que no Están Vacías Correcto Aquí Vamos a contar Cuantos Auxiliares Cuantos auxiliares Tenemos en la planilla Cuantos auxiliares tenemos en la planilla Para eso Nosotros vamos a usar una función llamada Contar Si Veamos Agarramos el asistente de funciones Vamos a poner la función Y es Contar Contar Si Cuenta las celdas Del rango Que coinciden Con una condición Con una condición dada En este caso Auxiliar El rango Va a ser Aquí Todo Todo El cargo La columna del cargo La columna del cargo Va a ser Donde va a buscar Las coincidencias Y el criterio En este caso Va a ser Auxiliar Pero como nosotros Vamos a arrastrar Hacia abajo Tenemos que tener Mucho cuidado Que El rango No va a cambiar Por lo tanto Le ponemos F4 Y aceptamos Va a contar En este rango De aquí Va a contar Cuando es auxiliar Cuenta 1 2 3 Y así sucesivamente Total Tenemos 12 En total Y la sumatoria Siempre va a ser 84 Contar Si Vamos acá También lo mismo Esta vez Vamos a poner así Contar Contar Si Que es lo primero Que nos pide El rango No es cierto En este caso Es el departamento Vamos a buscar Los departamentos De aquí Hasta el final Que busque El departamento Muy bien Listo En nuestra fórmula Estamos acá Coma El criterio Va a ser Este Muy bien Y cerramos Pero hay que tener Cuidado Una cosa Que este de acá Tiene que ser El rango Tiene que ser Absoluto Correcto Para poder Copiar Hacia abajo Listo Tenemos una Sumatoria Ahora vamos a contar Todos los que vivan En el departamento De Lima Igualito Contar Si Vamos a buscar Para ahora El departamento Le decimos Que el rango Es Todo lo que es La ciudad Aquí Presionamos F4 Para poder Hacer Absoluto Y le decimos Que el criterio Va a ser Lima Cerramos Paréntesis Presionamos Enter Y ya tenemos La contabilidad De Cuantos Cuantos Trabajadores Tenemos Auxiliares Vendedores Etc En los departamentos Tenemos 25 En ventas Computación En Lima Tenemos 24 En Arequipa 38 Y así sucesivamente Contar Si Así como hemos contado También podemos nosotros Utilizar una función Llamada Sumar Si La función Sumar Si va a sumar Las celdas Que cumplen Determinado Criterio O condición En este caso Lo primero que nos va a pedir Es el rango Entonces como vamos nosotros A sumar Todos los que Viven en el departamento De Lima No trabajan en Lima Entonces vamos a marcar La ciudad Para que busque Lima, Lima, Lima En el primer caso Este le ponemos F4 Muy bien acá Ahora nos va a pedir El criterio El criterio es Lima Correcto Ahora nos va a pedir Que cosa es lo que va a sumar Cuando encuentra Lima Que es lo que quiero que sume En este caso Quiero que sumen Los sueldos Para ver Cuanto se va a pagar Por departamento Cuanto se está gastando Cada uno de ellos Pero lo voy a poner Absoluto Porque voy a hacer Un No Voy a hacer un relleno Hacia abajo Entonces tenemos Que El rango En este caso es La ciudad El criterio En este caso es Lima Aquí lo vemos Lima Y este de acá es Lo que se va a sumar Correcto Entonces ya tenemos aquí La sumatoria De todas las ciudades De todas las ciudades Lo ponemos en Igual acá Aquí vamos a sumar Las ventas Entonces ahora Si vamos a usar Sumar Si Me pide el primer rango Que es Donde va a buscar La palabra Ventas Y eso lo encontramos Aquí En el departamento Cada vez que Concida la palabra Ventas Ponemos una Coma Volvamos a nuestra Fórmula Si Aquí Ahora no va a pedir El rango Pero no se olviden Que esto tiene que ir Absoluto Por si acaso Mucho cuidado Con eso Tenemos que ponerlo En absoluto Muy bien Ahora le vamos a decir Que busque Ventas Y luego Que sume Todos los sueldos Esta vez Va a ser Por departamento Muy bien Cerramos paréntesis Presionamos Enter Y ya tenemos Nosotros La suma Por Departamentos Y lo único que hacemos Ahora estamos Hacia abajo Luego Le ponemos Su formato Sumar Si Ahora vamos a utilizar La función Contar Si Conjunto La función Contar Si Conjunto Nos permite Contar En varios Rangos Diferentes Criterios En este caso Vamos a buscar En el cargo Analistas Aquí en el cargo Bien En el cargo Y voy a buscar A analistas Ahora le voy a poner Otro criterio más Pero esta vez le voy a decir Que busque No En La ciudad Busca acá La ciudad Va a buscar En la ciudad Y F4 Le voy a decir Que la ciudad Es Lima También F4 Muy bien Tenemos un analista En Lima Lo llenamos abajo De la misma manera Le decimos Contar Si Conjunto El primer rango Siempre es El La lista De cargos El cargo Va a ser El primero Siempre va a ser Analista Ahora Va a buscar En la ciudad En la ciudad Y lo que va a buscar Es Arequipa Y rellenamos Hacia abajo De la misma manera Lo hacemos acá Contar Si Conjunto Le decimos Primero Que busque Analistas Muy bien Analistas Ahora El segundo criterio Va a ser La ciudad En este caso Va a ser Trujillo No Vamos a Seleccionar Y aquí va a ser Trujillo Muy bien Y aceptamos Correcto Muy bien Y por último Hacemos una Suma Y por último Hacemos una Suma Y sumamos Todos En general Y nos da 84 Bien Ahora vamos a usar La función Sumar Si Conjunto Buscamos La opción Sumar Si Conjunto Dice Suma Las celdas Que cumplen Un determinado Conjunto De condiciones O criterios Lo primero Que me va a pedir Es Que cosa Es lo que va a sumar O sea El rango De suma Yo le digo Que me sume Los sueldos Me va a sumar Los sueldos Listo Ahora me va a pedir El primer criterio O la condición El rango En este caso Yo quiero que busque Analistas Entonces le voy a Seleccionar El rango Del cargo Del cargo Muy bien Ahora le voy a decir El segundo El criterio Va a ser En este caso Analista Ahora le voy a decir El segundo criterio Para que pueda buscar Aparte de analista Va a tener que buscar El segundo criterio Que en este caso Va a ser Comercio electrónico Comercio exterior Que está En el departamento Que está En departamentos Muy bien Y el criterio Va a ser Comercio exterior Muy bien El rango De suma No va a cambiar El criterio No va a cambiar Ni para uno Ni para el otro En este caso Como lo voy a Jalar Lo voy a rellenar Hacia la derecha Este tampoco Va a cambiar Y listo Muy bien Vamos a rellenar Hacia la Erecha Y tenemos ahí Los totales Ahora Vamos a verificar La opción Esta vez Lo vamos a ir Hacia abajo Entonces Este de acá Tiene que ser Relativo Y este Tiene que ser Absoluto Correcto Igual acá Este tiene que ser Relativo Porque este Si va a cambiar En cambio Ya no va a cambiar No Computación Muy bien Acá Cambiamos F4 Aquí También Correcto Correcto Ahí tenemos Ahí tenemos Las cantidades Dependiendo De Los sueldos De cada uno Continuando con las funciones estadísticas Tenemos la función Moda Nos da El número Que se repite Frecuentemente En una matriz Promedio Que es la media Aritmética De una matriz Mediana Que nos vuelve La área central De una matriz Y la media 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 Geométrica Que también Nos da Un matriz General Disminuimos Ceros Listo Disminuimos 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 Disminuimos